Bueno chicos, estamos aquí jugando Minecraft Wii Yo solito Bueno, bueno, bueno Vamos a jugar Entramos, ok Uuuuh, entramos, deja que encargue Bueno chicos, vamos a ir al buscador Vamos a buscar piedra Bueno chicos Vamos a buscar Ok, mi piedra Aquí vamos a entrar A hacer nuestra vida Con cuidado con las brujas Y cosas que pueden encontrar Creepers Fantasmas ETC, ETC Bueno, aquí Bronce Con la Má brujula Lo pueden encontrar Bueno chicos Escucharon este Esqueleto Se los voy a matar Obringwood Encontré una vida Deja alumbrar Los voy a amar Encontré un bueno chicos voy a hacer bibiricas aquí necesito un pico bueno chicos aquí estamos bueno chicos vamos a hacer mi casita creativo porque luego vamos a jugar en survival ok les quedo claro por lo menos aquí voy a poner mi cama tío bueno voy a pasar bueno chicos termine mi casa ok chequen lo básico una cama esto y chicos vamos a guardar aquí corta que estoy en aquí vamos a guardar algo o sea reatas para los cabellos vamos a guardar aquí bueno chicos vamos a entrar a supervivencial aquí encontré tío que se cargan tío bueno tío bueno tío bueno tío vamos a bueno chicos vamos a ir a buscar que encontramos aquí había algo tío pero no sé cabrón hay algo de oh guía y aquí hay algo que se si no hay algo que se si no la verdad es que hay algo más que la verdad es que la verdad es que es que la verdad en la ciudad Es una tacha Es una tachita A ver A ver Es una tachita 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos, termine mi casa. En vez de ir a casa, tío. Vamos a ir a buscar oro, tío. Por ejemplo, aquí, esta, pues puedes saber que es mi casa, porque voy a poner esto. Vamos a ir a buscar oro, tío. Vamos a ir a buscar oro, tío. Vamos a ir a buscar oro, tío. Vamos a ir a buscar oro. Vamos a ir a buscar oro. Bueno tío, encontré otra mina. No sé si tenga oro, pero vamos a investigar. Oh, no, no, no hay dos. Bueno chicos, acá creo que hay alguien a mitad, pero no sé quién. No sé, creo que no. Pero sale una salida. Bueno chicos, esto, ya vimos que no llega nada. Bueno tío, encontramos otro túnel. A ver qué podemos encontrar. Bueno, no encontramos nada. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.